Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Todo empezó con un beso en la mejilla Un beso que me dio alegría Tome su mano y la lleve a la pista Y la seduje con mis pasos mágicos Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar con mi corazón Bailar con mi corazón